Por supuesto, el alcalde y yo este encuentro institucional para repasar algunos de los temas principales que nos unen en materia turística, en materia cultural, de conexión, por supuesto, que también necesitamos ambas ciudades, pero ahora lo que nos llena de orgullo, por supuesto, es poder intercambiar impresiones con vosotras y recibiros para representar estas fiestas a todos los cartageneros. Una tradición que comenzó hace unos años, luego fue interrumpida, pero que creo que tenemos que impulsar y que tenemos, alcalde, que seguir estimulando y que seguir fomentando y que seguir enriqueciendo con las fiestas emblemáticas de la ciudad de Murcia y con las fiestas también internacionales y características de nuestra ciudad de Cartagena. Esta es la ciudad que glosó Cervantes. Esta es la ciudad de Isaac Peral, de Arturo Pérez Reverte. Esta es la ciudad que alberga los más importantes monumentos que tiene nuestra región. Ese teatro romano, ahí, a pocos metros, el anfiteatro que están recuperando en este momento y tantos y tantos elementos que dignifican nuestra historia a lo largo de los siglos. El alcalde y yo hemos firmado hoy, como representantes de ambos ayuntamientos y de ambas ciudades, el primer acuerdo cultural, de intercambio cultural para promover la cultura y todos los festivales, eventos, tradiciones que se celebran durante cada año en nuestras ciudades, en ambas ciudades. Así que estamos trabajando en lo mucho que nos une y lo mucho que nos complementamos y lo mucho que estamos haciendo como dos de las principales ciudades de la región de Murcia por el desarrollo económico, social y cultural de nuestra ciudad.